Desde la gran nación Huanca, la Orquesta Show Internacional, los Cariñosos del Centro, del huancaino de oro, Glicerio Wally García, eso sí. Entre los guindales, entre los quinoales, una palomita que alegre cantaba, ella no sabía ni lo presentía, que iba a ser prisionera de falsos amores. Entre los guindales, entre los quinoales, una palomita que alegre cantaba, ella no sabía ni lo presentía, que iba a ser prisionera de falsos amores. Toda tu sonrisa se borró cuando caíste en brazos de la traición de un falso amor. Golpes de la vida, signos de la suerte, así es palomita, así es el destino. También he sufrido crueles desengaños, por eso comprendo todo lo que a ti te pasa. Golpes de la vida, signos de la suerte, así es palomita, así es el destino. También he sufrido crueles desengaños, por eso comprendo todo lo que a ti te pasa. Como quisiera palomita, unir mi vida a la tuya, y así los dos por el mundo, buscar la dicha que nos falta. Como quisiera palomita, unir mi vida a la tuya, y así los dos por el mundo, buscar la dicha que nos falta. ¡Alejo Arias! ¡Flora Saxa! ¡Sigamos bailando, gozando! ¡Vamos cariñosos! ¡Esa huel de cinta! ¡Vamos cariñosos! ¡Vamos cariñosos! ¡Vamos cariñosos! ¡Vamos cariñosos! ¡Vamos cariñosos!